Mírala, 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 diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo en el suelo del salón Míralo, 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 ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor Al calor en el mediodía, combate salvaje Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más Muere y renace dentro de las cenizas, volviéndolo a encelar En trocas y de puntillas, y en plena penulta La hogar encendida de mis pesadillas Eres bello, 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 más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, 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 bendigioso y bello Escucho más de la cuenta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, 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 más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, 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 peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo Eres bello, 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 más que una apuesta de sol ¿A qué me pudo dañar en su voz? Eres bello, 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 peligroso y bello ¿Por qué me haces esto? Dímelo Eres bello, 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 más que una apuesta de sol Lo veo y no puedo creerlo Es bello, 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 demasiado, bello ¡Suscríbete al canal!